Hay un comité editorial, en la información hay un comité editorial que todos los días y de manera continua va decidiendo sobre todo, vamos a conectarnos un segundito, sobre todo las noticias que aparecen en esta zona superior. Esta zona superior se hace absolutamente a mano, vamos a mano, con editores, pero digamos que la selección que hay aquí, todo esto que estáis viendo aquí, es una selección absolutamente manual de un comité editorial. Aquí, toda esta parte de aquí. A partir de aquí, a partir de aquí, digamos de este corte, bueno perdón, esto también, este trozo de aquí también, esto es absolutamente manual, o sea la mayor parte de la portada es una selección manual, solo son selecciones automáticas ya a partir de aquí, esta zona del final, son selecciones automáticas. Entonces, para que esto se haga, lógicamente lo que hemos hecho es una selección primero de las fuentes y demás manual, o sea, los que hemos hecho, los algoritmos, por entendernos, somos periodistas, luego son los ingenieros quienes nos han traducido, pero somos los periodistas los que hemos hecho estos algoritmos. Aquí, bueno, esto de tendencias que estoy viendo aquí Armani, posiblemente haya sido alguna de las redactoras, la que he seleccionado, pero bueno, han podido serlos, perdón por la broma, han podido ser los robots también, porque es la imagen de Cristiano Ronaldo que habrá lanzado y Armani, ¿no? Y habrán visto que tiene foto, por ejemplo, el hecho de que tenga foto tiene más valor, bueno, hablando hecha la broma, vamos a explicaros que seguramente en este caso, en tendencias, el hecho de ser una noticia importante. Estoy seguro de que esta noticia vamos a verlo, pero estoy seguro de que esta noticia está apareciendo en algún otro medio importante español. O sea, bueno, no buscaré mucho para no aburriros, pero seguramente me extrañaría que no tengamos hoy a Cristiano Ronaldo, ahí lo veremos, en el mundo, en algún otro sitio, ¿no? Bien, entonces, esto que llevaba a que esa noticia aparece, como habéis visto, en nuestra portada también, aunque sea una de moda de tendencias, ¿no? Pero bueno, ya digo que lo hacemos las personas. Entonces, luego, perdóname, me preguntaban también por la parte de última hora, si en la parte de última hora, la parte de última hora, no, la parte de última hora, que veis ahí, que habéis visto antes, en lo que os he enseñado, entra absolutamente automático. O sea, ahí va entrando con el puro orden de publicación, una especie de teletipo gigante, en el que va apareciendo, pues, las cosas tal cual se publican, ¿no? O sea, tal cual se van publicando. Pero no hay otro orden, ni otro filtro. Hombre, vamos a ver, es un filtro el hecho de que sean las noticias de las agencias que nosotros recibimos con todas las salvedades legales. Sabéis que para publicar noticias de agencias, aunque tengan los derechos, hay unos mecanismos de salvaguarda de la propia agencia, ¿no? En la publicación. Y en los otros medios, pues, estamos publicando de medios relevantes y, digamos, de fiar, pues, historias que, o sea, aquellos han publicado. Por tanto, pues, bueno, entendemos que hay un cierto filtro, pero es tal cual llegan las noticias a las máquinas de la información. Ok. Volvemos a lo mismo. La redacción de los títulos de la zona superior es manual. O sea, esta de aquí, este titular lo ha puesto alguien, y este también, y este también. Pero la redacción de otros títulos, vamos a ver, es automática, pero realmente vienen con los títulos. O sea, los títulos que nosotros recogemos, o lo recogemos al titular, como he dicho antes, y la entradilla de fuentes relevantes, o bien son el titular y la entradilla que traen las agencias de noticias. O sea, que en cualquier caso sí que ha habido una persona haciendo el titular. O sea, no son, no, no, es verdad que estamos trabajando, no quiero liar mucho la conversación, pero nosotros estamos trabajando, mira, si queréis preparar un ejemplo para otra sesión, porque estamos trabajando en sistemas de titulación automática. Pero ese es otro campo, distinto. No es, ahora mismo no tenemos nada que esté haciendo titulación automática. Pero estamos trabajando en ello. Para algunas cosas en las que el lenguaje puede estar más controlado, estamos trabajando en ello. O sea, por ejemplo, en fútbol, este trocito que estoy señalando es de cualquier área de costa de marfil, Portugal, que yo sé, y las máquinas saben que son un encuentro deportivo de la Copa del Mundial, yo podría tener un sistema, un algoritmo, digamos, que cuando vea este resultado, diga, costa de marfil y Portugal empatan. Eso lo podríamos hacer, ¿sabes? Otra cosa es para qué lo haces, ¿no? Pero no se podría hacer. O sea, nosotros podríamos hacer construcciones de lenguaje natural con estos sistemas. Os voy a enseñar uno, a ver si lo tienen. Que lo tiene, vamos a ver, por lo menos hace tiempo lo hacíamos en el país, no sé, lo seguiremos teniendo. Es que aquí ya han debido irse al artículo. A ver si lo tiene el as. Vamos a ver. A ver la transmisión. Es que al haber acabado, pero los partidos que transmiten, los partidos que se transmiten en estos encuentros de fútbol, por ejemplo, todo lo que es el texto de estas transmisiones, en el caso del AS y del país, son automáticas. O sea, se convierten códigos numéricos en lenguaje natural. Entonces, bueno, es una pena, pero seguro que si os conectáis dentro de un ratito al AS, por ejemplo, o al país, veréis que tienen un sistema de transmisión textual que en líneas de texto va contando, pues yo lo sé, no sé, Robiño, Centro, Luis Fabián. Gilberto pasa a Lucio, no sé qué. Ah, bueno, si este no ha empezado. Espera un segundo. Espera, que yo me he ido aquí a un partido. Barcelona. Es que esto se me ha ido a un partido que no ha empezado. Espera, que... Entonces, Carlos, no puede haber transmisión. Es difícil. Vamos a ver uno... Es que yo quería... Ya quería hacer futurología y esto ya es muy difícil. Vamos a ver. Una de las que hay ya. A ver, aquí está. Vamos a ver si esta lo tiene. Vamos a ver. Sí, esta parte de aquí. ¿Me escucháis? Si veis todos esta parte de aquí. Esta parte de aquí, esta parte, salvo esto y esto, que lo hacen a mano, bueno, este no. Se hace absolutamente automático. O sea, esto que pone centro al área de Keita, de jugada personal, el balón es despejado, oportunidad de Keita con la derecha, recibió el pase de Toureya ya, el balón acaba rechazado desde dentro del área, que parece el lenguaje hecho por un ser humano un poquito, un poquito robótico, realmente es una máquina la que está haciendo esto. Por eso puede el país o el ASS transmitir muchos partidos a la vez. Esto, hay unas empresas que se dedican a recoger los datos de los partidos de fútbol, que son esas empresas, luego las televisiones y los periódicos les compran los datos y son las que nos dan, pues estas estadísticas que veis aquí, en las que podemos saber, pues dónde, cuántos golpes a favor, cuántos penaltis, quién jugó mejor, quién jugó peor. Bueno, pues con el material que en directo estas empresas van pasando, se consiguen hacer estas transmisiones deportivas que son absolutamente automáticas. O sea, aquí no hay una persona preparada. O sea, si os fijáis, de hecho, con esto que os estoy diciendo, pues observaréis que el lenguaje es muy controlado. O sea, que es un lenguaje con apenas hay ninguna exclamación o apenas hay ningún giro. O sea, todo es muy controlado. Socorea, Zancanilea, Lizzo, centro del área de Tiene, de esa que hay falta, falta, perdón, Tiene, comete falta, Zancanilea, Lizzo, Ronaldo, de material en siguiente. ¡Suscríbete! Gracias.